El último video de la noche de uno de mis canales favoritos de la existencia con DinoCréptidos, me lo pidieron bastante, y mira, sé que no vemos cosas de DinoCréptidos aquí muy seguido, porque pues es un bestiario, es curioso, aparte también es parte del contenido que a mí me gusta estudiar, entonces es más como para cosas de fuera de stream, ¿no? Pero este, este en específico, me llamó la atención, porque ya hemos visto muchas historias de ciervos bien turbios aquí en el stream, y bueno, creo que esta no es una excepción, así que para terminar el stream, veremos, no es un ciervo, es una ciervugía. Me encanta este canal, güey. ¡Ay, un pilacino! Sí, algo para calmar el cuerpo, tal cual. ¡Tal cual! Me encantan las intros de este hueón, es que son muy buenas, güey. Es como el anime de la chica venado, ¿no? El venado, el venado. En Norteamérica, se encuentran los Apalaches, una larga cordillera que va desde Canadá y termina en Alabama, en Estados Unidos, por lo que atraviesa varios estados de este país, como lo es Virginia y Maryland. Se estima que esta formación data del periodo paleozoico, entre 480 a 252 millones de años. El pico más alto de esta cordillera se encuentra en Carolina del Norte y mide 2.037 metros sobre el nivel del mar. Una de las tribus nativas que habitaron esta región fueron los Cherokis, que al igual que muchos otros pueblos nativos, tenían mitos y leyendas de los seres que habitaban estas montañas. Una de estas criaturas es conocida como el Not Deer, lo que traduce, no es un ciervo. Mira, justo ahora lo mencionaron en el chat y dicen que a veces Dinocriptidos se basa mucho con la IA. Y yo digo, mira, la IA es un problema, pero en el caso de Dinocriptidos lo encuentro un poco más pasable por el hecho de que habla muchas criaturas de nicho. O sea, son criaturas muy poco comunes y no hay mucho arte al respecto. Yo como persona que estudia la criptozoología, o por lo menos la de la TAM en muchos aspectos, hay muchas criaturas que no tienen buenas descripciones ahora. Y hay muy poco arte presente. Entonces es como de mierda. ¿Cómo muestro esta criatura de turno si no hay cosas así en el internet? No hay como, o sea, no hay una manera más tradicional de representarlos. Sí, pues no hay una manera más tradicional de representarlos. Porque es como el panita es un youtuber que por muy reconocido que sea, le vaya a pedir en serio que comisione a algún artista artes individuales de todas las criaturas que está haciendo cuando le faltan. O sea, eh... Exacto, es como, realmente, porque ese es el punto. Él, su trabajo, es contarte la historia, por mi loco. No mostrarte el arte, pero el arte es algo más referencial. Entonces, ¿cómo realmente importa tanto? No, no lo sé. Pero personalmente, no me molesta. No es como que esté tomando el arte IA y diciendo que es suyo, ¿sabes? Eso es horrible. El arte IA, si es que se le puede llamar arte, tiene esas complicaciones, ¿no? Pero por eso, no me parece del todo malo. Porque vi que mucha gente lo está criticando al respecto. Y también lo de las cuestiones de IA, lo bueno es que como es, en teoría, una criatura criptida, entonces el IA también tiene esa mierda de un caníbal. Sí, es que también, la IA ayuda porque si está mal hecha, se ve más rancia y eso da más miedo. Sí, exacto, es que esa es la cosa. No es como que esté cambiando el comisionar arte de verdad por usar IA. Es simplemente una pequeña guía para que la gente que está disfrutando de la historia de horror, la disfrute. Ahora, sin más pausa. No, venao. El venadont. Venadont. Está bueno ese. ¡A la verga, ¿qué es eso? El Not Deer ha sido visto por muchas personas desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. La mayoría de estos avistamientos se concentra en la zona de los Apalaches que está cerca de Tennessee. Es una criatura que aparece durante las noches. De lejos, los testigos creen ver inicialmente un ciervo adulto normal, de casi un metro y medio de alto y hasta tres metros de largo. Pero conforme la persona se va acercando al animal, su apariencia comienza a cambiar. Lo primero, es cómo se mueve esta criatura. Pese a verse como un animal adulto, se desplaza de manera temblorosa, como si fuera un recién nacido, con sus patas muy abiertas como una araña. Incluso parece que la criatura tuviese más articulaciones en sus patas, algo completamente anormal. Pero lo más aterrador, llega cuando el Not Deer gira su cabeza hacia el caminante. A diferencia de un ciervo normal, el cual tiene los ojos a los lados, lo cual es característica de los herbívoros, el Not Deer los tiene en el frente como un depredador. Incluso hay quienes dicen que cuando te observa, ves la mirada de un lobo, y otros que parece la mirada de un ser humano. Algunos reportes añaden que la bestia tiene más de dos ojos, similar a una araña. Otra característica de este ser, es que la forma de su cabeza, parece más la de un bovino que la de un ciervo, pero posee astas con numerosas puntas filosas. Aparte de su apariencia grotesca, las personas aseguran que antes del encuentro con el Not Deer, se sienten acechados por algo que los mira desde la oscuridad del bosque. Esta sensación de intranquilidad se mantiene durante el encuentro, y más cuando se hace contacto visual con este ser, pues al parecer su mirada y comportamiento demuestran una macabra inteligencia, algo que va más allá de los instintos animales, y se parece a la maldad humana. A diferencia de los ciervos normales, el Not Deer parece no tenerle miedo a las personas, y lentamente comienza a acercarse. La persona logra mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo. Tras algunos minutos, el ser retrocede y regresa a la oscuridad del bosque, pero por el contrario, si intentan asustarlo para que se vaya, el Not Deer atacará, persiguiendo a su víctima por el bosque. Ciertas historias cuentan que durante la persecución, la criatura puede levantarse sobre sus patas traseras como un ser humano, y correr a gran velocidad. No se sabe qué ocurre si el Not Deer te alcanza. Todos los relatos que se conocen son de personas que lograron escapar de su embestida, pero muchos se preguntan si algunas de las desapariciones misteriosas de excursionistas en las montañas podrían deberse a encuentros con esta criatura. La mayoría de encuentros actuales con el Not Deer se dieron a conocer en el foro de Reddit. Uno de los principales relatos fue compartido en el año 2020 por un usuario de Virginia, quien narró su experiencia con el Not Deer y asegura que es completamente real. A continuación, escucharemos esta historia. Ay, güey. Viví en Westboro, Virginia, durante unos 5 años, a menos de 16 kilómetros de la entrada norte de Blue Ridge Parkway, la entrada sur de Skyline Drive. Solía hacer paseos en bicicleta por Skyline Drive todo el tiempo, y siempre mantuve una membresía de un año. Sin embargo, solo durante el día, solo para enmarcar la historia. Una noche, me estaba costando mucho acomodarme para ir a la cama, así que decidí poner en marcha la bicicleta eléctrica y subir hasta el primer mirador de Skyline, a solo un kilómetro y medio dentro del parque. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Cuando llegué allí, estaba completamente oscuro. Detuve la bicicleta y me sentí incómodo de inmediato. No soy un tipo que se asuste en la oscuridad. Sinceramente, prefiero la oscuridad en la mayoría de las situaciones. Puedes ver a las personas antes de que te vean a ti. Pero no, con el animal eso no funciona, me rey. Y encuentro reconfortante la privacidad natural. Sin embargo, no allí arriba. Era una oscuridad densa y opresiva. Peor que cualquier cosa que ya he experimentado fuera de una cueva. Y peor que cualquier noche sin luna en el sendero de los apalaches. Inmediatamente me sentí fuera de combate a lo grande. Aquí arriba no hay nada más que vida salvaje. Me dije a mí mismo para mis adentros. Tenía una pistola calibre 44, de cuando vivía y hacía caminatas en el noroeste del pacífico. Territorio de los osos y todo eso. Metida en una funda oculta. Así que sabía que definitivamente superaba a cualquier cosa que pudiera estar allí arriba. Serpientes de dos patas incluidas. Así que me sentí en la oscuridad. Apoyado en la bicicleta durante un rato. Y mirando las pocas luces que podía ver en el valle de abajo. Estuve así unos 10 minutos. Antes de sentir físicamente que se me erizaba el vello de la nuca. Solo estuve 27 meses en Irak. Pero recordaba esa sensación precisa. Alguien me estaba observando. Algo malo se avecinaba. Era la misma sensación que tendría antes de que llegaran las fuerzas especiales. O de que comenzaran los disparos en algún lugar cercano. No soy psíquico ni nada por el estilo. Pero es algo común entre los veteranos con algo de experiencia. Pregúntale a uno al respecto. Puedes sentir que te miran con odio. El mirador era una caída bruta. O casi. Así que no me preocupaba que apareciera algo en esa dirección. Pero la ladera de la montaña. Y los bosques espesos e indómitos. Estaban detrás de mí. Comencé a pensar en tipos drogados que se arrastraban por el sendero de los apalaches. Los apalaches, osos y cosas por el estilo. Los apalaches no son ajenos a la violencia aleatoria. Todavía sintiéndome asustado. Tomé asiento en el muro de piedra que me llegaba a la cintura. Y que me marcaba la cornisa del mirador. Frente al bosque. Una vez más. No puedo enfatizar lo oscuro que estaba. Me dije a mí mismo. ¿Por qué no enciendes la bicicleta? Y usas las luces. Al menos. Te ayudará a ver lo que está cerca. Pero mi bicicleta era muy ruidosa. Y lo último que quería era llamar la atención. Claro. Y la luz. Le enseñé las otras cosas. ¿Dónde estás? Y no vería nada que estuviera fuera de la vista. Y el ruido. Ocultaría cualquier sonido sigiloso que se acercara. Así que no gracias. Observé y escuché un poco. Me quedé sentado en la oscuridad durante otros 10 minutos más o menos. La ansiedad empeoraba cada vez más. Escuché algunas cosas. Pero nada fuera de lo normal para una noche en el bosque. Decidí volver a casa. Ya que la sensación no desaparecía. Subí a mi bicicleta eléctrica. La puse en marcha. Y me dirigí hacia la puerta. Ahora. Cualquiera que viva en el campo y anda en bicicleta sabe que la vida silvestre es increíblemente activa en caminos que no se transitan a menudo por la noche. No había otros vehículos en el camino en absoluto. No había visto a ninguna otra persona desde que salí de Wainesboro. El límite de velocidad era de 48 kilómetros por hora. Pero yo iba a unos miserables 24 para estar atentos a los ciervos y la fauna salvaje. No me haría bien lastimarme en un accidente. Solo para quedarme allí tirado toda la noche. Hasta que alguien se cruzara conmigo por la mañana. Pero entonces lo vi. El término casi ciervo es realmente apropiado. Pero no bastante preciso. Era como un ciervo dibujado por alguien. Que nunca había visto uno. Pero solo después de que otra persona se lo describiera. Estaba parado en el lado izquierdo de la carretera. Que daba a la ladera de la montaña. Y vi los ojos mucho antes de que mi faro lo iluminara por completo. Era grande. Fácilmente el ciervo más grande que he visto. Y la falta de cuernos en esa época del año sugería que era una hembra. La cabeza tenía forma casi bovina. Pero fija al marco de un ciervo. Las patas parecían demasiado largas en proporción al cuerpo. El cual era extremadamente similar a un barril. Siempre me han asustado los animales salvajes mal formados. Y esta no fue la excepción. Desafortunadamente tenía que hacer que se moviera. O me arriesgaría a pasar a pocos metros de él. No iba a viajar otros 48 kilómetros más por la carretera en la otra dirección. Para salir por la otra puerta del parque. En medio de la noche. Y no me iba a acercar a él. Dejando de lado los peligros de que se asustara. Y chocara contra el costado de mi vehículo. No quería acercarme en lo absoluto. Me detuve y puse los pies a unos 9 metros de distancia de él. Traté de asustarlo. Encendí las luces bajas. Y volví a las altas. Nada. Aceleré el motor. Y tampoco se movió. Apreté el acelerador. Y me largué a toda velocidad. Sin importarme la fauna silvestre en la carretera. ¿Tú también escuchaste eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. ¿Fue un gato? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Hací algo! ¡Queso! ¡Hací algo! 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 Tampoco Ok, digamos que se quieren mucho ¿Queso? ¿Qué? Está agarrando al otro Está agarrando al otro ¡No! ¡Queso hace algo! ¡Está caliente el gato, weón! Está horny Si tú puedes estar horny, él también Pero no mames, queso Yo estaba asustada ¿Qué weón están gritando, weón? Dios mío Y era el gato culiado, weón Y era el gato todo caliente ¡Uy, yeah! Ya, pero hace algo, por favor ¡Gordo, venga pa' acá! Dios mío Bueno, sigamos con la historia ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué estupideos! Pues de eso Nunca volví a subir solo por la noche A Skyline Drive Una vez fue suficiente Hay cosas que no entendemos allí Cosas que solo visitan por un tiempo Fuera lo que fuese No era de por aquí Como se dice en la jerga de las colinas Puede volver a donde sea que haya venido Y quedarse allí ¡Oh! Wait, ¿por qué siento que me perdí algo de la historia, weón? Espérate Drive Una vez fue suficiente Hay cosas que no entendemos allí Cosas que solo vi Una vez fue suficiente Y tampoco se movió Aprete el acelerador Y me largué a toda velocidad Sin importarme la fauna silvestre De la carretera ¿Solo eso? ¿El ciervo solo se quedó quieto Y el güey dijo Dijo no ¡Qué horror! ¿Para afuera? ¿Eso? Está extraño Juraría que me había perdido parte de la historia, weón Al igual que esta historia Hay muchas más en Reddit Donde se comparten encuentros con el Not Deer Y que han ido nutriendo esta historia Con detalles oscuros que rodean a este ser ¿Pero qué es realmente esta criatura? Lo primero Es conocer al ciervo canadiense De nombre científico Cervus canadensis Este animal mide 1.5 metros de altura El venado 2.7 metros de largo Y puede llegar a pesar hasta 500 kilos Este ciervo Ha sido considerado desde la antigüedad Por parte de los pueblos nativos Como una fuerza espiritual del bosque Una explicación para el Not Deer Es que estos serían ciervos canadienses Que estarían sufriendo la enfermedad Del desgaste crónico También conocida Como enfermedad del ciervo zombi Que es una encefalopatía Que afecta principalmente ¡Oh! Yo lo iba a mencionar como dato curioso Al final del video Pero, pero Puta la weá ¿Por qué siempre terminamos volviendo? A, a, a esto ¿Qué? Toma esto La otra, la otra La lata de monstras Ah, ¿la vas a lanzar? Sí Bueno, eso ¿Por qué siempre volvemos al ciervo? Es que La enfermedad del ciervo zombi Siempre terminamos volviendo a ella Pero es que ¡Existe! ¡Y es horrible! Entonces en lugar del Venadont Pues tenemos esto, ¿no? Un cadáver andante Que de verdad Es parte de la vida real Literalmente lo más sano Que puedes hacer por un ciervo Con esa enfermedad Es pegarle un escopetazo Entonces es como de que Claro Eso explicaría muchas cosas Cuerpo malnutrido Huesos rotos Piernas Que parecen más Con más articulaciones Porque están quebradas Que literalmente camina Como un animal recién nacido Porque ya no sabe Cómo andar Eso es una perfecta explicación Para un ciervo En estado de putrefacción En vida, weá Que es lo mismo A la enfermedad del ciervo zombi ¡Verga! Que a los animales adultos El origen de esta enfermedad Es por un prion O proteína malplegada Que afecta el sistema nervioso Sin embargo Su origen Y modo de transmisión Aún es desconocido Y está en estudio La enfermedad Es progresiva Y causa la muerte Del animal Uno de los primeros síntomas Son problemas Para caminar El ciervo altera Por completo Su locomoción ¡Bien! ¡Exactamente eso! Algo reportado En los avistamientos Haciendo que sus miembros Tomen posiciones extrañas ¡Exacto! Que en la oscuridad Podrían confundir al testigo De igual forma El ciervo irá perdiendo peso Diariamente Lo cual puede alterar Mucho su aspecto La enfermedad Hace que el animal Pueda caminar en círculos Produce un exceso De salivación Y también produce un sonido Al rechinar los dientes Se han reportado Varios casos En Estados Unidos Y cerca De los apalaches En estados como Virginia Y Maryland ¡Dios! Es que es algo real Por otra parte El ciervo de cola blanca De nombre científico Odocoileus virginianus Puede medir Un metro de altura Y dos metros de largo Se ha reportado Se ha reportado Que esta especie Es muy dada A sufrir de fibromas Tumores benignos Pero que pueden ser No infecciosos Y aparecer Hasta 25 tumores En todo el cuerpo Se han fotografiado Ciervos de cola blanca Con una gran cantidad De fibromas Estos por sí solos No son mortales Pero una cantidad Excesiva Puede causar problemas En la visión Alimentación Y movilidad De los animales Haciendo que mueran Por desnutrición O sean presas fáciles De un depredador Tal vez avistamientos De ciervos con fibromas Puedo generar Los relatos Del McDeer Sobre todo Aquellos donde describen Que la criatura Tendría varios ojos En su cabeza A ver La realidad Súpera la ficción Ay wey Pese a estas teorías No se descarta La explicación paranormal Los relatos de personas Que han visto a este ser Afirman que tanto antes Durante y después Del avistamiento Han sentido miedo E intranquilidad Afirmaban sentirse Acechados por algo Y que definitivamente Este ser Pese a su apariencia No era un ciervo real Es probable Que el Not Deer Fue una entidad desconocida Muy similar Al Wendigo O incluso A los Skinwalkers O cambia piel Siempre volvemos A los Wendigos El Not Deer Podría ser una fuerza ancestral Que merodea en los bosques Y trata de emular El comportamiento Y apariencia De un ciervo Con intenciones Que aún no podemos Descifrar ¿Qué es peor? La realidad La ficción El Not Deer Vivimos en un mundo Tan extraño Se suma a los extraños relatos De criaturas desconocidas Que parecen habitar En los bosques De Norteamérica ¿Qué son realmente Estos seres? Animales enfermos O fuerzas espirituales Que han habitado Por siglos Nuestro planeta Mira como me besa Weah Está viendo mi alma Deja de mirarme Ay hijo de puta Me tira los créditos A ver Quiero ver algo Quiero ver algo Quiero ver algo Gràcies